Chelo, eh. Bien capo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. La opción número 13, ya lo pueden ver ahí. De hecho que el cuarto jurado está votando a pleno, segundo tras segundo. Así es. Rápidamente, hoy con el señor Mesa, que tiene el voto secreto, lo vamos a conocer el día de mañana, por favor. Así que, Dani, adelante vamos. Buenas noches, Chelo. Buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Rojo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Esos nervios ahí cómo va? Y como siempre los nervios están. Yo digole que cuando termine, cuando deje de tener nervios, va a ser el momento en que voy a dejar de cantar. ¡Eso! Bien ahí, Chelo. Bueno, talento, talento natural tenés. Y eso se nota en la primera entonación. Muy lindo timbre. Yo creo que por ahí podemos trabajar un poquito eso de soltarse. Al principio te notaba muy nervioso, pero de mitad para arriba, ahí empezaste a soltar. Fue diferente. Ya te dejaste llevar. Como que ya rompiste el hielo tuyo de tu presentación. Y bueno, yo escuché una pequeña, por ejemplo, creo que hay que trabajar un poco en la técnica. Eso se logra con mucha vocalización, haciendo ejercicios. Yo creo que eso vas a trabajar mucho con los profes allá también. Con Emma, con Dani, con Luigi. Así que ya dejo a cargo de los profes eso para que trabajes con ellos. Y bueno, el denominador común que estoy escuchando en todos los participantes es el hecho de ser una motivación. Y qué lindo es el mensaje que está trayendo esta segunda temporada. Felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros secretos lo conocemos mañana. Por favor, a verla, Lali, adelante. Muy buenas noches, Chelo. Muy buenas noches. Bienvenido a Rojo. Muchísimas gracias. Cuando yo veo a un compañero de técnica o de compañero de trabajo y que me hace así, es porque lo lograste, Chelo. Porque son compañeros que están todos los días y muchos años viendo espectáculos de reality. Y son realmente el jurado también. Así que, mira, me da todo pirí. Chelo, yo te quiero decir, ¿por qué se te dice Chelo? A mí se me dice Chela por Graciela. No sé si sobra, Chelo. No, porque mi nombre es Marcelo. Mar-chelo. Mar-chelo. Bueno, Chelo, te digo que el control de la soledad en el escenario, qué importante que es y que vos lo tuviste. Porque a veces cuando uno está solo interpretando una canción, se desespera como por llenar espacio, por... Vos estuviste como ahí, en ese control de tu sentimiento, que es lo que nosotros queremos ver, esa sinceridad de adentro para afuera. Yo te recomiendo que busques tus cámaras. Mirate después en la repetición, porque estabas cantando y tenés que estar muy atento a las cámaras, porque el cuarto jurado es muy importante. Bienvenido, me encantó tu presentación. Mucha suerte. Muchas gracias. A ver, Chelo, aguanto. 3,3 de la nieve. Muy bien, muy bien. Mirá, ah, mirá a Joa. Mirá a Joa, está ahí. La vio por ahí, mira. Ah, Joa, bien. ¿Y por qué no está Joa acá? ¿Qué pasó con el clan? No, si está... Acá vienen todos, no te preocupes. Bueno, a ver, maestro, vaya, por favor, adelante. Chelo, buenas noches. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido a Rojo. Muchísimas gracias. Sí, Chelo, pienso igual que vos. Cuando uno deja de tener nervios al entrar al escenario, es porque ya no tiene más sentido esto. Yo pienso... Siempre pensé en eso en toda mi carrera, y discutí mucho con muchos otros compañeros que decían que no, que estamos preparados y en ese momento no podemos tener... Yo decía, no, si me dejas de sentir esa mariposa, quiere decir que ya no tiene sentido mi trabajo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Chelo. Eso, nada más que al principio un poco nervioso, es algo que está pasando mucho acá, pero yo creo que con la competencia te vas soltando. Como dijo Dani, los profes te van a ir ajustando, vas encontrando tu camino. Bueno, así como dijo también Lali, que el tema de estar solo es más difícil. Ahora, en esta primera ronda, no están teniendo apoyo del staff, entonces es un poco más complicado. Pero te veo en un buen camino, Chelo. Te veo con gran potencial. Tiene una voz hermosa. Algunos ajustes, pero a mí me gustó mucho. Buenísimo, Chelo. A ver, ¿cuánto? Gracias, sí. Tres segundos. Señor Valiente, ¿cómo cerramos el cuarto jurado? Por favor. Cerramos con 4.67, Chelo. Muy alto, ¿verdad? Sí. Algunos mensajitos para él, por favor, cuéntenos adelante. Dice Fuerza, Chelo. Bendiciones de Ciudad del Este, está contigo. Mirá vos, Álvaro, dijo esto. Otro mensaje más para Chelo. Atención, el Chelo. Presidente Franco, está contigo. Chistos, mirá vos. Bien, desde el Alto Paraná. Otro. Dice Fuerza, Chelo, dijo Tati. Muchos mensajes más que van cayendo a través de este número. Nátenlo usted también. Ahí va. Muchas gracias. Saludamos a toda la gente del Alto Paraná, de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernán Dalles y demás. ¿Qué promedio tenemos, por favor? Adelante. Cerramos de esta manera, sumando todo. Dice 3.69, el Chelo, de promedio. Muy bien, maestro. Gracias, Capo. Felicidades. Quisiera usar este momento para agradecer a toda la gente de Ciudad del Este que me está apoyando, a todos mis familiares que se juntaron hoy en casa para verme y en especial a dos personas, a mamá que yo sé que está llorando en casa de la emoción y a la otra persona que es mi papá que desde el cielo está haciendo que hoy yo esté acá. Muchas gracias. Muy bien, Chelo. Eso, muchachos. Muy bien, muchachos. Eso. Muy bien, señoras y señores.